Según nos ha comentado, es un caso que acaba de ver hace poco, así que está, como decimos, calientito, galentito el caso y a ver qué es lo que nos presenta. Comienza Guillermo, por favor. Además, Guillermo ya lo conocemos, es cardiólogo, especialista en cuestiones de procedimientos invasivos y profesor de Cayetano, etcétera, etcétera. Así que Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, te agradezco, Manuel, por compartir este caso clínico con ustedes. Es un caso, es un paciente mujer, 62 años, natural de China, con historia de dos años de opresión precordial y radio de espalda. No tiene relación con esfuerzo. Se hace más frecuente desde hace tres meses. Además, tiene ella cansancio, palpitaciones, mareos. Niega disnia paroxística nocturna, niega ortoonea, pero a ella se le nota también un poco estresada, tensa, ¿no? Antecedentes patológicos es hipotiroidea. Toma levotiroxina, 50 microgramas por día. No es fumadora, ni diabética, ni hipertensa. Solamente hipotiroidea. Entre el examen físico, 110,80, pesa 61,5 kilos. El examen físico realmente es negativo. Perdón. Dentro de los exámenes auxiliares, hemoglobina 13.4, creatinina normal, transaminasa normal, electrolitos séricos normales. Lo único positivo que yo veo acá es el colesterol total, que tiene 237, LDL 161. Este es el electrocardiograma que yo le tomé. Es una paciente de 62 años, mujer, natural de China, con antecedentes de hipotiroidismo, y que tiene de hace, ella está en el país hace tres años, y de hace dos años tiene esa sensación como que le oprime, como que le constriñe, dura segundos y pasa, ¿no? Y cuando yo la vi en el consultorio, a mí particularmente me pareció que sí era un problema coronario, no me parecía estrés. La forma como ella lo describía, a mí me parecía un problema, o sea, una angina de pecho crónica. Acá está el electrocardiograma, ritmo sinusal, tiene una frecuencia más o menos de 56 por minuto, una onda P cuya morfología es normal, un QRS normal, un ST, que en todas las derivaciones es normal, y la onda T que está plana en ABL y parece plana en B4, B6, lo que nos indica que desde el punto de vista electrocardiográfico o es normal o tiene trastornos de repolarización en la pared lateral. Acá le hice una prueba de esfuerzo, acá está basal, y ustedes ven que al quinto minuto comienza a ser un desnivel del cemento ST. Esto es significativo porque tiene dos cuadraditos, por si acaso, lo que pasa acá no se ve bien, pero tiene dos cuadraditos, por lo cual nosotros, ¿por qué pedimos la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo se pide, es un examen no invasivo, que yo lo pido fundamentalmente para ver si el dolor de pecho es corazón, es coronario o no es coronaria, también lo puedo pedir para ver si hay arritmias y para ver si hay respuesta hipertensiva. Es importante saber además que el electrocardiograma tiene una sensibilidad para detectar enfermedad coronaria bajísima, que es 25%, la prueba de esfuerzo la eleva al 65%, la perfusión miocárdica la eleva al 94% y el angiotén coronario ya prácticamente te hace el 100% igual que la cinecoronografía, como lo vamos a ver, simplemente me estaba adelantando. Entonces acá nosotros podemos concluir, dice, la prueba de esfuerzo es respuesta isquémica al alcanzar niveles un máximo de ejercicio. No hubo arritmias, no hubo respuesta hipertensiva, nivel de ejercicio realizado era 4.5 metros, que era muy bajo y en poco tiempo te hizo una respuesta isquémica. Entonces como parte le pedí una perfusión miocárdica. Como ustedes saben la perfusión, esto de acá son cortes transversales, esto de acá son cortes longitudinales y se compara, este es con esfuerzo y este es en reposo y se ve que la intensidad es parecida, lo que significa que la perfusión miocárdica, tanto en pared lateral como en pared inferior, esta es la pared inferior, la pared anterior y estas son las laterales, nos dicen que la perfusión miocárdica es normal. O sea, no se evidencia isquémica de acuerdo a la perfusión miocárdica que tiene, digamos, más sensibilidad que la prueba de esfuerzo que te decía que salió positiva. El ecocardiograma, válvula órtica y mitral normales, función sistólica normal, no se evidencia alteraciones, el ecocardiograma es normal. Acá tiene el angioten coronario, el angioten coronario es un examen, es una tomografía, en la cual se inyecta, lo hacemos en la clínica San Borja y acá ustedes pueden ver, miran las imágenes que se dan. El angioten coronario es un examen no invasivo que te dice cómo están las arterias coronarias, como ustedes las pueden ver, entonces acá está la aorta, este es el seno coronario derecho, donde sale la coronaria derecha, este es el seno coronario izquierdo, donde sale el tronco de la coronaria izquierda, que se divide en esta arteria, que es la descendente anterior, y esta es la arteria circunfleja. Y el seno posterior o ciego, que le llamo, que está en la parte posterior. Acá ustedes pueden ver, esta es la coronaria derecha, y este es el tronco de la coronaria izquierda, toda la descendente anterior, que es de límites normales. La doctora Violeta Ayatupa, que es la que hace estos, ella trabaja en esto, acá en la clínica San Borja le hemos hecho esto, por supuesto, es la que informa, acá esta toma es para ver la bifurcación, este es el tronco de la coronaria izquierda, esta es la descendente anterior que se ve perfiladita, normal, y esta es la circunfleja que también se ve normal, y acá es para ver la coronaria derecha. Prácticamente es una sine coronagrafía que es la que hacíamos, y ahora les voy a explicar cuando haga la revisión la importancia que tiene esto. Entonces, la conclusión de la ansiotea en coronario, es árbol arterial coronario sin lesiones, escor de carcio coronario, ustedes saben que el escor de carcio coronario es una forma, un marcador de enfermedad coronaria, en este caso era cero, se considera más de 150, 200, positivo ya digamos 500, 800 ya es marcador de enfermedad coronaria. En este caso, las lesiones, no hubo lesiones coronarias. Nosotros vamos a hacer, a mí me pareció que de acuerdo al cuadro clínico es un síndrome coronario crónico que les voy a explicar en la revisión que he hecho, hay varios tipos que vamos a mostrar. Yo he hecho una revisión de las últimas, estas son las guías europeas, fueron publicadas en el 2019 en la revista europea de cardiología que ha sido publicada ya en el 2020, en las cuales mencionan que las arterias coronarias, las enfermedades de las arterias coronarias son un proceso patológico caracterizado por una acumulación de placas aterioscleróticas en las arterias epicárricas, ya sean obstructivas o no obstructivas. Ahí está la diferencia. Este proceso puede modificarse mediante ajustes en el estilo de vida, terapias farmacológicas, intervenciones invasivas diseñadas para lograr la estabilización o regresión de la enfermedad. Estas son las últimas guías que han salido publicadas en agosto en el YAC sobre las guías del manejo de enfermedad coronaria crónica, que también las hemos revisado juntamente con la otra, porque creo que son las mejores guías, las europeas y las americanas, para definir una patología. Y acá ustedes pueden ver el tiempo de enfermedad del paciente, acá ustedes pueden ver el riesgo cardíaco. Si hay un paciente que no tiene un control de los factores de riesgo, no tiene modificaciones subópticas del estilo de vida y del tratamiento farmacológico, esto tiende a tener una mori-mortalidad alta, que es diferente en los pacientes que tienen menos riesgo, porque hay un control de los factores de riesgo, hay cambios en el estilo de vida, un tratamiento adecuado para la prevención secundaria y cuando se hace la revascularización, la mori-mortalidad disminuye. Estos son los tipos de angina de pecho. La primera es paciente con sospecha de enfermedad crónica, coronaria y síntomas aginosos. Y ya voy a mostrarles cómo se define esto. Estables, ¿no? paciente que tiene dolor de pecho y cuando camina se incrementa y cuando para, pasa. Paciente que tiene dolor retroesternal, hidradiado del cuello, mandíbula, brazos, hombros, espalda y difusión microvascular. El otro tipo de pacientes es paciente con nueva aparición de insuficiencia cardíaca o difusión del ventrículo izquierdo en un paciente con sospecha de enfermedad coronal. Ese es el otro modelo. Hay cinco modelos. El otro es paciente dado de alta después de un ingreso por un evento. Es un paciente que es el que vemos. Viene a emergencia por un infarto miocárdico o ST elevado, se hace los procedimientos, se estabiliza el paciente y ahí ya queda con el diagnóstico de síndrome coronario crónico. La cuarta forma es pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. Y por último, pacientes asintomáticos en que se detecta enfermedad coronaria en un momento de cribado del paciente. Son los cinco tipos por los cuales aquí ustedes pueden ver cuál es la clasificación clínica tradicional que hasta ahora persiste. ¿Cuál es la angina típica? Cumple tres características siguientes. Dolor opresivo en el pecho o en el cuello. Dolor mandibular como ustedes saben el dolor mandibular en el 95% cuando ustedes la definen bien que es mandíbula. Ese es coronario hasta que se demuestre lo contrario simplemente en el consultorio. Dolor al hombro o al brazo provocado por el esfuerzo físico y se alivia con el reposo nitrato. Esta es la angina típica. Hace como 100 años seguimos igual. No ha variado eso. Angina típica cuando cumple solamente dos y dolor tolósico no anginoso cuando cumple uno. Y miren ustedes acá en esta tabla que es la posibilidad pre-test de enfermedad obstructiva. Acá se valora la edad y el sexo. Por ejemplo el paciente que tienen 30 39 años que vienen con dolor típico está un mes o menos parecido hombres y mujeres. Cuando la edad va avanzando en el caso de los hombres se hace más vigente se hace más sensible en cambio la mujer siempre es más baja. Igual el 50 o 52 incrementa más y la mujer menos. No sé si me dejo entender entre 50 y 59 años que vienen con dolor de pecho si es hombre es más seguro que tenga problemas coronarios que la mujer. Eso es lo que quiero mencionar. Igual es acá comparativamente con la mujer. Cuando es atípica o sea cuando tiene solamente dos de los que hemos dicho igual persiste más en el hombre que en la mujer. cuando es un solo valor también igual es más en el hombre que en la mujer. Y cuando es disnia como ustedes saben el paciente puede venir por cansancio nada más y es un equivalente anginoso. Ustedes pueden ver acá que los varones igual tienen más sensibilidad para hacer el diagnóstico que las mujeres. Y la prueba prete es según el sexo y la naturaleza de los síntomas. ¿Qué cosa es lo que hace que disminuya la probabilidad? Resultado normal del electo de refuerzo. Ausencia de calcio coronario. Si ustedes tienen ausencia de calcio coronario es bien difícil que tenga enfermedad coronaria por lo menos obstructiva. Pero hay síndrome coronario crónico no obstructivo que es el que nosotros estamos viendo en nuestro paciente. Entonces disminuye la posibilidad con un resultado normal del electrograma de esfuerzo resultado normal perdón y ausencia de calcio. Incrementa la probabilidad cuando ya comienzan a tener que es diabético que es hipertenso que tiene dislipidemia que fuma. Ese es un factor que ayuda a aumentar la probabilidad. Que tenga cambios electrocardiográficos es otra posibilidad. Que tenga disfunción del ventrículo izquierdo con la sintomatología de angina de pecho aumenta más. Un resultado anormal de la prueba de esfuerzo y el calcio coronario está incrementado. Digamos las guías europeas no quiero ser exagerado las guías americanas en todo caso las que ha salido publicadas ya no digamos no usan mucho la prueba de esfuerzo simple esa que nosotros hacemos. Ellos se van de frente a la perfusión miocárdica o al angiotén coronario como lo vamos a ver. Entonces de acuerdo a esto uno busca la probabilidad clínica del paciente y acá están los pasos evalúe los síntomas y realice examen médico si es una angina inestable estamos hablando del síndrome coronario agudo considere las comorbilidades y la calidad de vida del paciente hacia los antecedentes el electro en reposo bioquímica sanguínea esta es radiografía de tora paciente seleccionado y co cardiografía en reposo para ver si hay disfunción y evalúe la probabilidad pre-test que es la que hemos mencionado entonces acá hay dos posibilidades que esta es la que es vigente entonces si ustedes tienen un paciente con síndrome coronario crónico ya diagnosticado que está en tratamiento ustedes deben hacerle el angiotén coronario como examen que se pide para definir al paciente con síndrome coronario crónico esto está en las guías europeas y en las guías americanas después les voy a decir por qué si ustedes ven que la situación es inminente y bueno ya viene la angiografía invasiva no la cine coronar de la fía acá este es un artículo que ha salido publicado hace tres años dice el modelo de fisiopatología y tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias fue centrado inicialmente en la estrechez de las arterias epicárdicas esto ha sido cuestionado durante mucho tiempo por una gran cantidad de pruebas clínicas y experimentales que sugieren entre otras cosas que la obstrucción de las arterias coronarias no es sinónimo de isquemia miocárdica la isquemia también puede ocurrir en ausencia de lesiones obstructivas y pueden persistir después de una revasculación coronaria exitosa como resultado se ha sugerido un cambio de paradigma teniendo en cuenta que el aspecto multifactorial de enfermedad arterias coronarias como la enfermedad microvascular espasmo y las consecuencias del isquemia a nivel de los caribocitos también te pueden producir isquemia y no solamente eso sino se está considerando que este tipo de patologías son más frecuentes que la obstructiva miren yo he pasado las etapas de hacer cateterismo por el brazo a nivel brachial disecar la arteria hemos pasado por la punción femoral y ahora estamos pues en la vía radial y yo me acuerdo cuando trabajaba con el maestro Tapia este concepto de disfunción este concepto de espasmo no era tan así tan frecuente para hablar entonces una paciente mujer que era la que veíamos venía con ese dolor característico de angina de pecho le hacíamos la cine coronagrafía de la coronaria estaba limpia y ya esta señora es ansiosa me entienden no teníamos este concepto que esto ha sido últimamente pues será pues estos 15 20 años de lo que significa enfermedad microvascular espasmo y sobre todo las consecuencias del isquemia a nivel de los carriomedocitos esto ha ido cambiando y el mensaje inclusive es que estas patologías son más frecuentes que la obstructiva acá está la isquemia miocárdica cuáles son las que producen isquemia miocárdica la taquicardia la disfunción microvascular el vasoespasmo la estenosis ateromatosa la estenosis ateromatosa es una de todas estas la corriente tardía de sodio la corriente tardía de anemia hipertensión contra actividad incrementada y taquicardia y acá tienen más o menos el tratamiento estos son calcio antagonistas nitratos en este tipo de patología en la corriente tardía de sodio la ranolacina la ranolacina es un fármaco que lo que hace a nivel de citoplasma es disminuir la cantidad de calcio que ocurre cuando hay una cardiopatía isquémica entonces se da ranolacina para que el calcio disminuya entre más sodio no haya tanto calcio dentro del espacio intracelular y de esta manera la contractibilidad y las complicaciones arrítmicas que tiene la cardiopatía isquémica disminuye si hay anemia la terapia de etiología de la anemia hipertensión calcio antagonistas en alapril beta bloqueadores en pacientes que tienen la contractividad incrementada y en taquicardia usar beta bloqueadores la ibravadina la ibravadina es un fármaco que es parte del tratamiento de segunda línea de la de la enfermedad coronaria crónica como la ranolacina y que fundamentalmente actúa a nivel del nodo sinusal produciendo disminución de la frecuencia cardíaca pero es diferente es diferente a los beta bloqueadores porque la ibravadina solamente actúa disminuyendo la frecuencia cardíaca no tiene las propiedades buenas o malas que pueden tener los beta bloqueadores como es disminuir la presión arterial como es disminuir la frecuencia cardíaca como es mejor digamos incrementar el tiempo diastólico de tal manera que mejora la perfusión coronaria eso no lo tiene solamente tiene la disminución de la frecuencia cardíaca que como ustedes pueden ver se puede utilizar en paciente pues que necesitas un beta bloqueador pero que no puedes darle porque se baja más porque le doy ibravadina pues cuando tiene 100 con 60 90 con 60 y lo necesito te damos ibravadina ¿cuál es el tratamiento médico óptimo de un paciente? bueno la recomendación del estudio de vida siempre es parte del trípode ¿no? del estilo de vida medicamentos y revascularización ¿no? bueno retirar pues el tabaco la dieta saludable la actividad física el control del peso y la adherencia al tratamiento ¿no? ¿cuáles son los antianginosos? los beta bloqueadores deben ser indicados en pacientes con clase 1 en pacientes con enfermedad coronárica y fracción de dirección baja ahí está en la indicación exclusiva de los beta bloqueadores con o sin infarto previo y esto disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares mayores incluida la muerte cardiovascular en pacientes con una fracción de 50% se recomienda el uso de metropolol carbedilol visoprolol acá no no colocan a como se llama al nevivolol no sé por qué no lo colocan ya después en las preguntas quizá podemos verla pero no lo colocan solamente las guías americanas colocan carbedilol metropolol y visoprolol frecuencias en pacientes con enfermedad coronaria crónica y angina se recomienda la terapia antiaxinosa con beta bloqueantes cálcio o nitrato y acción prolongada para el alivio de la angina o síntomas en pacientes con enfermedad crónica y angina que permanecen sintomáticos después del tratamiento inicial se recomienda la adición de un segundo agente antianginoso de una clase terapéutica diferente para el alivio de la angina o síntomas equivalentes en pacientes con enfermedad coronaria crónica se recomienda la ranolacina que como lo había dicho es un fármaco que hace que el calcio intracelular salga al espacio intracelular y de esta manera mejore las arrimias mejore el isquemia que permanece el sintomático a pesar del tratamiento con beta bloqueantes es un tratamiento de segunda línea o sea le doy beta bloqueantes le doy calcio antagonistas y el paciente no mejora ya le agrego otros fármacos que tienen otra acción diferente en pacientes con enfermedad crónica coronaria se recomienda nitroxilina zulingual en aerosol para el lío inmediato a corto plazo de la angina o síntomas equivalentes terapia antiplaquetaria en pacientes con enfermedad crónica clase 1 y sin indicación para terapia con anticoagulantes se recomienda tomar dos y bajas de aspirina entre 75 y 100 miligramos no necesita más las guías te lo dicen no es 200 ni 325 entre 75 y 100 miligramos nosotros usamos 81 miligramos para reducir los eventos ateroscleróticos el paciente con enfermedad coronaria tratados con una intervención coronaria percutánea la terapia antiplacaria dual consiste en aspirina y clopiogrel aparte del clopiogrel se puede usar el ticagelor también durante 6 meses después del procedimiento seguida de terapia antiplaquetaria única en este caso la aspirina para reducir el meis y los eventos hemorragicos manejo de lípidos en pacientes con enfermedad coronaria crónica se recomienda terapia con estatinas de alta densidad en pacientes en los que la terapia con estatinas de alta densidad está contraindicada o no se tolera se recomienda la terapia con estatinas de densidad moderada estos son los pacientes de alta densidad usualmente usualmente lo que se recomienda para los pacientes con cardiopatía coronaria crónica es atorvastatina de 40 miligramos no 10 no 20 40 en el momento de su cuadro clínico y nosotros siempre usamos 80 miligramos por uno o dos meses después del procedimiento usualmente un mes cuatro semanas damos 80 miligramos más como antiinflamatorio y después pasamos a 40 miligramos y esto hace la rosubastatina 20 miligramos este es lo que más se usa en las guías no no usamos simbastatina para bastatina yo creo que acá están las cosas que nosotros usamos siempre y por supuesto quedan las guías este es un cuadro bien interesante que aquí va el mensaje realmente de la charla se han hecho varios trabajos que significa este cuadro que es medio complicado significa y te lo voy a demostrar después que el tratamiento de la enfermedad coronaria crónica es médico no es intervencionista es médico si el tratamiento médico si le estás dando un tratamiento médico a un paciente con una enfermedad coronaria crónica y no mejora entonces yo le hago un intervencionismo porque con el tratamiento médico óptimo que es el nombre que se llama ahora no mejora entonces le hago una cinecoronografía porque seguramente debe tener una lesión que con el tratamiento no le damos y cuál es ese paciente enfermedad de tronco enfermedad de tres vasos y diabéticos para hacerlo sencillo esas son las únicas indicaciones que enfermedad coronaria crónica se debe hacer así entonces como ustedes comprenderán el primer trabajo se hizo el CURASH que se hizo en el 2007 y nosotros los intervencionistas nos quedamos pues así pues no así menos y acá salieron otros trabajos parecidos y después terminó con el isquemia que fue publicado en el 2020 que era muy parecido a los resultados y por esa razón es que el tratamiento en los pacientes con síndrome coronario crónico inicial y después y de todo debe ser médico si con el tratamiento médico el paciente no va bien entonces yo procedo a hacer una cinecoronaria para ver si puedo hacer algo con el intervencionismo este es el CURES todo tenía evidencia de isquemia 31% con cardiopatía con el triple vaso segmento medio y no había diferencia significativa pues acá el isquemia el primero fue angioplastía con tratamiento óptimo este es angioplastía o cirugía versus tratamiento óptimo 85% tenían los pacientes con isquemia moderada triple vaso seguimiento medio 3.2 años y no hubo diferencia significativa yo hace yo presenté estos slides en la sociedad peruana de cardiología donde hay un tema que es de controversias y me acuerdo que los intensivistas yo estaba como expositor después me senté y evidentemente ya las guías están claras en este en este tema de edad del tratamiento médico óptimo se llama y los intensivistas justamente son los que decían pues hoy ¿qué te pasa? ¿por qué le vas a hacer un intervencionismo reciente a un paciente si el tratamiento es médico óptimo? y esa es la razón y esa es ahora cómo se debería conversar ¿no? y acá está este otro artículo que muestra lo que le acabo de decir los síndromes coronarios crónicos incluyen pacientes con antecedentes clásicos de angina de pecho en presencia de factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria teresclerótica conocida los ensayos controlados aleatorios realizados en la era de la terapia médica óptima ese es el término que se usa terapia médica óptima han demostrado de manera convincente que la adherencia al paradigma obsoleto centrado en el tratamiento de la enfermedad coronaria obstructiva con revascularización inicial no logra reducir la muerte o el infarto de miocárdico y reduce de manera inconsistente los síntomas de angina más bien la terapia médica óptima reduce los eventos y mejora los síntomas y debe considerarse tratamiento de primera línea para pacientes con síndrome coronario crónico que las guías te lo ponen por si acaso acá están los diversos trabajos pero quiero presentarles pero también hay unas cosas que ustedes tienen que saber por ejemplo en el curas en el curas se excluyeron los resultados de las pruebas de esfuerzo marcadamente anormales eso la sacaron para que no sea tratamiento médico se excluyeron pacientes con indicaciones para cirugía de revasión miocoronaria ¿me entiendes? la sacaron después el 32.6% del grupo con terapia médica óptica se sometió a revascularización o sea hay pacientes que pasaron de la terapia médica también a la revascularización o sea tiene sus cosas pero la idea fundamentalmente es la que le digo y el otro estudio de isquemia se dice el 73% de los participantes se sometió a una angiografía por tomografía computarizada coronaria para verificar la enfermedad obstructiva y excluir los pacientes con enfermedad de tronco de más de 50 eso nunca va a ser tratamiento médico pero lo sacaron en ese trabajo aproximadamente el 25% se sometió a una cirugía de revascularización coronaria en el grupo invasivo en el grupo invasivo le hicieron y tuvieron que tener cirugía hay un 21% del grupo conservador que se sometió a una revascularización de 3.2 años el procedimiento de infarto puede haber enmascarado el beneficio modesto en cuanto a riesgo de miscarga espontáneo o no fatal y acá están los trabajos te dicen que el tratamiento invasivo y el conservador son parecidos es incuestionable los trabajos te lo dicen con las secciones que hemos mencionado por si acaso y acá está la terapia por ejemplo en pacientes que ustedes tienen que es el clásico la enfermedad ateromatosa con su oclusión que es la que vemos si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 80 mejor darle beta bloqueadores calcio antagonista pero tipo verapamil o diltiacen y ahí también le ponen alibravalina ranoracina esto como tratamiento de segunda línea si la frecuencia cardíaca es menos de 50 por minuto darle calcio antagonista tipo amlodipino niferipino ranoracina timetacidina también como el nicorandil es un nitritado también como de segunda línea y cuando la presión es baja no le puedo dar pues ni calcio antagonista le doy ranoracina ibravalina timetacidina y muy bajas dosis de beta bloqueadores en lo que es el diagnóstico de microcirculación calcio antagonistas espasmo calcio antagonista oiga desde el punto de vista hemodinámico uno puede uno puede ver dándole sustancias vasoconstrictoras que pueden producir el espasmo coronario que es el que otro diagnóstico ¿no? y este de acá ya viene a ser por rescate pero hay otros exámenes invasivos un poco complicados que te llegan a hacer este diagnóstico ¿no? estos diagnósticos son por descarte de este la revascularización en pacientes con enfermedad crónica y angina limitante a pesar de tratamiento médico óptimo y con estenosis coronaria significativas susceptibles de estrechez significativa se recomienda la revaloración se recomienda digamos estrechez significativa es mayor del 90% de estrechez en pacientes con enfermedad coronaria crónica que tienen enfermedad de tronco de coronar ligera significativa significativa significa más del 50% o enfermedad multivaso con disfunción grave del ventrículo se recomienda cirugía de bypass además de la terapia óptima pacientes con enfermedad coronaria y diabetes pacientes con enfermedad coronaria diabetes o multivasos con afectación del tronco son cadenas golpeadas para cirugía colocándose la arteria mamaria interna izquierda la descendente anterior para reducir la mortalidad repetir las revascularizaciones que son cuando se coloque puentes venosos en pacientes con enfermedad coronaria crónica que tienen angina o equivalente aginoso sin evaluación previa de isquemia y estenencia gravedad intermedia cuando ustedes se hacen una cine coronagrafía y uno de las personas que está usualmente se hace uno o dos personas y dice yo creo que es 70 no yo creo que es 80 yo creo que es 60 entonces ahí se hace se miden las presiones pre y post si la relación pre y post es 0.8 menos procedes a la a la revascularización pero si es 0.8 o más entonces no le hago reparación y sale si le das tratamiento médico esos son los procedimientos que se hacen para definirlo este es un artículo que se leó publicado en el yak del año pasado dice el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria estable sea basado en el supuesto de que las obstrucciones aterosclerotas que limitan el flujo son la causa inmediata de angina y isquemia miocárdica en la mayoría de los pacientes y presenta un objetivo importante para la recuperación sin embargo el papel de la revascularización principalmente aquellos con enfermedad de tronco de coronaria izquierda enfermedad de tres vasos con diabetes o fracción de visión disminuida es donde se realiza la cirugía cada vez hay más pruebas que indican que las causas coronarias no epicárdicas de angina y isquemia incluida la difusión microvascular coronaria los trastornos vasoespásticos y los trastornos del metabolismo miocárdico son más prevalentes que las tenoses limitantes del flujo lo que genera preocupación de que muchas causas importantes además de la enfermedad coronaria epicárdica no se consideran ni han sido investigadas adecuadamente inclusive te dice esto este es el Jack de mayo del año pasado que cosa estamos de acuerdo y este es el último cuadrito para cuando ustedes tienen una sospecha de angina estable y ya tienen el diagnóstico hagan las intervenciones en el estilo de vida en optimizar el control de los factores de riesgo cardiovascular e inicie una terapia y si este paciente todos los pacientes que ustedes consideren que tienen un síndrome coronario crónico y que le han dado un tratamiento después de un tiempo adecuado deben tener un angioteno coronario para saber qué paciente están tratando porque la idea cuál es del angioteno coronario hoy este paciente tiene enfermedad de tronco tiene enfermedad de tres vasos es diabético sobre todo enfermedad de tronco descartar porque la enfermedad de tronco más de 50% eso es quirúrgico o ahora se hace angioplastia también no se puede tratar una enfermedad de tronco médicamente se puede tratar las enfermedades de tres vasos 80 70 60 se puede tratar médicamente y eso está indicado en las guías si el paciente que tiene estos tres vasos no enfermedad de tronco que tiene estos tres vasos y no mejora con el tratamiento entonces ahí ustedes entran a tallar para ver si es posible con la ayuda de la cirugía o del intervencionismo entonces si estas imágenes detectan una enfermedad de tronco entonces esta enfermedad de tronco se hace una angiografía coronaria y ustedes pueden ver si es si es significativa si no es significativa el tratamiento médico y si es significativa y es multivaso revoculación si está indicada entonces si hacen la angiografía y hay una estenosis focal entonces ya se hace lo que le dije no el la reserva de fracción de 0.8289 más el tratamiento es médico y menos de 0.80 el tratamiento es invasivo o quirúrgico ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? primero se recomienda un beta bloqueador y un bloqueador de los canales de los canales como parte del tratamiento de antaginosis de primera línea dos no se recomienda el tratamiento con beta bloqueantes a largo plazo para mejorar los resultados en pacientes con enfermedad coronaria en ausencia de infarto o sea si el paciente solamente tiene enfermedad coronaria crónica pero no tiene infarto yo le puedo dar tratamiento para isquemia por un tiempo determinado pero no para toda la vida salvo que tenga infarto miocárdico o una fracción de adhesión de menos de 50% que es la indicación de los beta bloqueadores en ese grupo de pacientes tres el nicorandil que es un nitritado la ibavradina que actúa a nivel de nodo sinusal disminuyendo la frecuencia cardíaca solamente no como los beta bloqueadores y como comprenderán no le puedo dar pues ibavradina ni beta bloqueador al mismo paciente o trimatecidina es otra otra medicina que actúa a nivel de celular que deberían ser considerados como parte del tratamiento de segunda línea para reducir la angina las estatinas siguen siendo el tratamiento de primera línea para la reducción de lípidos en pacientes con enfermedad coronaria crónica se considera como parte del tratamiento óptimo de primera línea el uso de ácido acetil salicírico o clopidogrel clase 1 las evaluaciones de isquemia que no encuentren hallazgos angiográficos coronarios anormales no necesariamente deben cambiar las consideraciones diagnósticas y terapéuticas hacia causas no cardíacas de angina sino más bien a explorar causas coronarias no epicárdicas como yo creo que es nuestro paciente que puede ser una disfunción microvascular coronaria y trastorno vasoespástico a mi paciente el tratamiento yo le he dado antagonista de calcio porque para cualquiera de estos dos por descarte va a ser salvo que le hagamos una cinecoronografía que me parece que no vale la pena porque las coronarias son normales y por la revasculación coronaria debería reservarse a los pacientes con síndrome coronario crónico que continúen sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo así como a aquellos con anatomía coronaria de alto riesgo de isquemia enfermedad de tronco enfermedad de tres vasos proximales con diabetes venitus y con disfunción ventricular izquierda debemos reequilibrar el manejo de los pacientes de una manera que no se considere las intervenciones farmacológicas y los procedimientos inmasivos como tratamientos competitivos esa fue una de las conclusiones que hubo en esta charla que se hizo en octubre en la sociedad perana sino más bien como enfoques terapéuticos complementarios y aditivos más adecuados para lograr resultados clínicos óptimos y al libro de los síntomas de nuestros pacientes muchas gracias por su atención gracias Guillermo por la excelente revisión que has hecho y yo supongo que debe haber algunas preguntas para ti así que estamos a así que a ver si alguno de ustedes quiere empezar con las preguntas una pregunta para ir avanzando mientras tú dices que por ejemplo los beta bloqueadores no deben darse en forma definida pero en ese caso si podemos dar los calces antagonistas en forma indefinida claro que sí porque los beta bloqueadores digamos en las últimas guías que han salido de enfermedad coronaria crónica te dicen que deben usarse solamente en pacientes por ejemplo síndrome coronario crónico con taquicardia beta bloqueadores síndrome coronario crónica con hipertensión beta bloqueadores síndrome coronario crónico con arritmias beta bloqueadores síndrome coronario crónico con difusión ventricular izquierda beta bloqueadores esas son casi todas las indicaciones que tienen los beta bloqueadores en pacientes con síndrome coronario crónico en cambio los calcio antagonistas sí tienen indicación en casi en todas las patologías que hemos mencionado ¿no? Ya ¿cualquier beta bloque? Mira este las guías americanas te dicen tarvidilol visoprolol y metropolol las guías europeas te dicen lo mismo más el nevivolol que es un vaso un beta bloqueador con acción vasodilatadora que yo los considero mejor que nosotros pero los americanos como es un producto europeo no lo pones ponen los tres que te he dicho en cambio las guías europeas te ponen los cuatro para ser académicos con las guías que están presentadas ¿y el uso de anticoagulantes solamente en caso de arritmia se supone ¿no? Mira la indicación de los anticoagulantes sin síndrome coronario crónico es cuando tienen fibrilación auricular ¿y qué anticoagulante? Bueno mira cuando uno revisa los anticoagulantes parece que el que tiene menos complicaciones para mí es el apixaban decía cinco miramos cada doce horas ¿no? yo creo que el apixaban el ribaroxaban y el el pradaxam ¿cómo se llama? esos tres esos tres anticoagulantes son los que tenemos en nuestro país y bueno lo usamos ¿no? yo uso a veces el ribaroxaban últimamente más apixaban en tu charla mencionaste varios fármacos que no son de uso frecuente que los mencionas de segunda línea ¿los tenemos nosotros o no? tenemos la trimetacilina la trimetacilina es un digamos es un fármaco que actúa a nivel de mitocondrias que disminuye la oxidación de los ácidos grasos y que actúe mejor la glucosa mejorando la isquemia ese es el bastarel el nombre el nombre el bastarel yo lo utilizo como tratamiento de segunda línea cuando o sea para mejorar el tratamiento óptimo ahí utilizo eso la la ibravadina y ranolacina creo que no existen en el mercado el que tenemos es la trimetacilina nomás y creo que la ranolacina va a entrar va a entrar pero no 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 está como la trimetacilina que sí está hacía varios años ranolacina sí hay ranolacina sí ¿cuál es el nombre comercial? pero hemos tenido dos pacientes a cosa de un año más o menos claro exacto ¿alguien más que se comentar o preguntar? mira yo lo interesante de tu charla es el el concepto ¿no? de sobre todo es una paciente que supuestamente tiene un cuadro coronario pero que en las coronarias no tiene nada ¿no? claro mira él no es coronario pero de acuerdo a tu nueva enfoque sí es un coronario sin daño estructural más o menos es algo ajeno ¿cierto? yo cuando como te digo hace dos semanas yo la vi a este paciente en consultorio y la forma como la describía la señora era esta señora no es cardióloga la describe bien decía yo como que me oprime como que me constriñe y así no sé y siente una falta de aire en ese momento y te dice eso ¿ya? entonces a mí me pareció desde que la vi me pareció ahora ¿cuál es el aval que yo tengo digamos para hacer la prueba de fuerza salió francamente positiva ¿no? pero cuando yo conversé yo fui a conversar con la persona que hace los los informes de perfusión miocárdica me dijo mira sucede a veces me dijo ¿no? pero la sensibilidad como te digo la sensibilidad del electro es 25% la prueba de fuerza es 65% la sensibilidad para detectar enfermedad coronaria la perfusión es 90 94% y el angioten como ustedes ven es casi 100% es una sine coronaria de la fiesta no sé si se han visto es increíble eso nos ayuda bastante a definir el problema ¿no? en este caso a mí me parece que las 5 formas que hay de enfermedad coronaria crónica yo creo que estamos en espasmo o disfunción microvascular cuyo tratamiento es calcio-teonista que es la que yo le he dado ¿no? dosis pequeñas 2.5 de amlodipina y su aspirina ¿no le das atorvastatina estatinas mira este yo le he dado a amlodipina 2.5 miligramos ácido acetil salicílico y 40 miligramos de atorvastatina pero no estoy muy convencido con la atorvastatina que actúa a nivel microvascular la atorvastatina actúa en esas placas ateromatosas que conocemos pero le he dado ya o sea es una situación no sé si me da vergüenza o no pero le he puesto ahí yo creo yo creo que para mí yo creo que para mí es un paciente que tiene una una enfermedad coronaria crónica o vasoespástica o microvascular en esos dos se queda para mí ese es el tratamiento que está yo le he dado el tratamiento y le he dicho la la próxima semana yo la tengo que controlar y voy a ver cómo va la frecuencia de la presión retoesternal yo no he visto yo no he visto que la microvascular le den si es microvascular le den este atorvastatina ¿me entiendes? eso tendría que revisarlo pero no no he visto eso pero le he dado sabiendo que sus arterias coronarias son normal pero la parte microvascular es la que no conocemos ¿no? no tengo una pregunta y en el antecedente no había algún consumo de drogas no, no, no si le pregunté siempre esa es parte de mi pregunta no hay consumo de drogas seguro, seguro es una señora es una subgerente de una compañía china acá que la veo así es una persona yo me parece una persona decente honesta también me pareció eso cuando la he visto las tres veces no me pareció consumidor de drogas pero bueno siempre entra en el auto diferencial pero no me pareció en todo caso si fuera consume drogas digo yo este te hace el espasmo cuando consume ¿no? yo le he visto le he hecho la prueba de esfuerzo me dice que no y ha salido ahí lo importante es que la prueba de esfuerzo salió positiva yo creo que acá había que hacerle yo no lo voy a hacer pues un cateterio un paciente de este tipo cuyas coronarias son normales me parece que esto es una enfermedad ya que queda en microvascular o vasoespasmo una pregunta este de repente un poco fuera del tema este ¿qué diferencia hay entre la prueba de esfuerzo que hace y la prueba de esfuerzo farmacológica que a veces se hace? con dobutamina claro la prueba de esfuerzo digamos la que hacemos son personas que pueden realizarse la prueba de esfuerzo porque hay personas que tienen enfermedad coronaria y están inválidas hay pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica y tienen problemas articulares o caminan pero de tal manera que no la pueden hacer entonces en esos casos nosotros utilizamos la prueba de esfuerzo ya se hace ya digamos tú ahí puedes pedir un angiotén coronario tú ahí puedes pedir en vez de hacer una prueba de esfuerzo puedes pedir una perfusión miocárrica con adenosina sin hacerla sin hacerla el angiotén coronario y con la adenosina tú produces esa vasodilatación demuestra la isquemia en el paciente eso se utiliza cuando hacen la perfusión miocárrica ¿no? pero cuando quieres definir el problema y tú consideras que es un paciente con enfermedad coronaria crónica y tú crees que hay que hacer hay que hacer un angiotén coronario eso es lo que dicen las vías también y el angiotén ahora se ha vuelto un estándar prácticamente dicen las vías americanas y europeas te ponen al angiotén coronario como parte del diagnóstico de una enfermedad coronaria crónica pero también por ejemplo te ponen excepciones ¿no? por eso te dice un paciente de 30 años que viene con dolor de pecho ya sea mujer o hombre que tú has visto que la sensibilidad es baja para que tenga enfermedad coronaria y haces una prueba de esfuerzo no le vas a hacer una perfusión miocárrica y menos un angiotén coronario va a depender del paciente de los factores de riesgo que tiene alrededor de ella para poder definir eso así no hace la realidad que el angiotén coronario no lo hace cualquier tomógrafo tiene que ser uno que tenga 132 a 164 slides para que pueda sincronizar con la frecuencia cardíaca mira esas imágenes que te he puesto las hacemos en la clínica San Borja las hace la doctora Violeta y a Tupa que trabaja en el INCOR y se dedica a esto muy buena claro te digo la máquina porque a veces hay tomógrafos que tienen 64 slides ese no sirve el tomo tiene que ser a partir de 126 para arriba slides y cortes por segundo y ahí es donde recién se puede hacer no se hace en cualquier sitio pero en la clínica San Borja lo hacemos ah no eso sí es ok algún comentario o pregunta bueno yo antes de terminar quería mencionar que el mensaje es ese el tratamiento de enfermedad coronaria crónica debe ser médico cuando el tratamiento de enfermedad coronaria crónica con de primera línea con segunda línea no mejora bueno hay que hacerle un angiotén coronario para definir qué está pasando ahí yo creo que ese es el mensaje y que el tratamiento médico no tapa al intervencionismo ni el intervencionismo tapa al tratamiento médico yo creo que los dos van para adelante para que el paciente mejore yo creo que ese también es parte de la conclusión interesante muy bien mis amigos muchas gracias por todo me agradezco a ustedes muchas gracias muchas gracias cuídense nos vemos gracias hasta mañana hasta mañana bueno